Y ahora vamos a la entrevista que realizamos con el profesor universitario Ricardo Valtodano, preso político excarcelado, que ha sido objeto de más de 60 acciones de acoso por parte de la policía. Ricardo, gracias por estar en este programa. Gracias, muchas gracias. Saliste de la cárcel en junio del año pasado y desde entonces ha sido objeto de asedio en varias ocasiones por parte de la policía. ¿Cuál es el estatus de tus derechos legales? ¿Estás en plena libertad o no? Sí, desde el 14 de octubre, que fue la primera vez que llegaron varias patrullas a mi casa y se tomaron fotos y todo, he tenido 68 visitas, ¿verdad?, contadas porque hemos hecho los reportes día a día para el organismo de derechos humanos SEGIL, ¿verdad? Y ese acoso se produjo a partir del famoso ablatón que se organizó y que varios fuimos personas muy beligerantes en la organización de eso. Parece que a la dictadura le molestó muchísimo esa actividad y casi todos los que hemos estado en ese grupo de trabajo hemos sido víctimas de permanente acoso, pues, Roger Respinoza Méndez, Hamilton Sánchez, etc., que siempre han estado constantemente la guardia llegando a sus casas, pues. O sea, ellos creo que nos tienen identificados como un grupo que hace trabajo concreto y que desarrolla un determinado tipo de actividad y quieren mantenernos bajo control, bajo presión, pero al final de cuentas la reacción no ha sido nada de lo que ellos buscan, ha sido todo lo contrario, nosotros hemos seguido trabajando, idénticos, y ya en mi caso hemos llegado a cierto nivel de acostumbrarnos a la presencia policial, ahora ya reducida a los sábados y domingos. ¿Cuál es el modo operandi del acoso? ¿Has tenido algún diálogo? ¿La policía dice cuál es la orden que ellos tienen en su contra? Ellos llegan casi puntualmente los sábados y domingos a las 8 de la mañana o unos minutos antes. Llegan, a veces han llegado patrulla, se han llegado motorizados, colocan dos conos rojos, anaranjados, ¿verdad? Y ahí se quedan, hasta las 12 o 1 de la tarde, de manera permanente, sábado y domingo. Al pasar de los tiempos yo me he acercado a ellos y ya en las últimas ocasiones yo salgo y los saludo y converso con ellos y les he preguntado directamente qué es lo que pasa, pues, por qué tanto alboroto. Y ellos me han respondido que me están cuidando y que me están haciendo importante, ¿verdad? Al estar allí presente. ¿Han intentado alguna vez allanar tu casa o detenerte o seguirte? En una ocasión Mónica me envió unos documentos en una camioneta y ese día pararon a la camioneta y la requisaron, la revisaron casi más de media hora y al final lo soltaron, ¿verdad? O sea, que el mensaje era que no puedo recibir visitas, ¿verdad? Que mientras ellos están no hay visitas y efectivamente así ha sucedido. Yo procuro que nadie llegue a la casa mientras ellos están allí y además que tampoco la gente está muy deseosa de llegar, ¿verdad? Entonces, ellos hicieron esa actividad, pues, un poco para marcar terreno, pienso yo. El objetivo del acoso es paralizarte, forzarte a salir al exilio. ¿Cómo afecta tu vida cotidiana, el restablecimiento de tu vida? El otro hecho que se estableció, que fue cuando se dio el acoso de parte de esta pseudo periodista, ¿verdad? O presentadora de televisión. En ese momento sí estuve a punto de irme de Nicaragua, ¿verdad? Estuve a punto porque estuve escondido más de 15 días. Ella puso la denuncia y quedó, pues, una situación de temor permanente, ¿verdad? De temor permanente. En cualquier momento podían abrir una causa e inventar cualquiera de las cosas que ella dijo, que eran totalmente falsas. Entonces, realmente hay un nivel de tensión permanente. Hay momentos que uno piensa que en cualquier momento te pueden llegar a traer, pues, ¿verdad? Y uno tiene que, si está escribiendo, duplicar, tener copia de todo eso por diferentes lados, no tener documentos que tal vez son de trabajo o análisis, pues, que yo me gusta hacer y no los puedo tener porque estoy en la espera de cualquier momento lleguen, ¿verdad? Es una decisión totalmente basada en la arbitrariedad y que no depende de lo que yo haga o no haga. Eso sí, yo he seguido haciendo todo lo que he pensado, ¿verdad? Y si me dicen la radiocorporación que llegue, yo llego. Si me dice a una reunión de la UNAP, yo voy. De las reuniones que ha convocado la alianza, yo voy. De la UPPN también voy. O sea, yo no me he limitado en mi actividad política porque he decidido no dejarme agobiar por esa permanente incertidumbre y presión, ¿verdad? ¿Cuál es el foco principal de tu actividad política? ¿O se te asocia directamente con las actividades, con la presión, con la campaña por la liberación de los presos políticos? Bueno, es que nosotros, soy parte también de un grupo que se llama de reflexión y hemos generado distintas actividades, campañas para la visibilización de los presos políticos. Recientemente hemos asumido como escarcelados políticos, que estamos en la 300, la campaña por la inclusión en las listas oficiales de presos políticos de los nueve ciudadanos que están presos por el caso 19 de julio y por el cachorro Marwin Vargas. Para eso hemos hecho distintas actividades a nivel de las redes sociales, ¿verdad? De manera permanente de presión en los medios de comunicación de que asuman y visibilicen nuevamente eso y gestione ante las instancias de registro que llevan y deciden incluir o no en la lista. ¿Estás hablando de otros detenidos adicionales a los 61 que quedan en las cárceles después de la liberación el fin de semana pasado de 8 presos políticos? Para nosotros la lista es, para nuestra lista real es de 71 presos políticos, porque incluyen los 61 de los cuales hay 14 que están presos desde el 2018, ¿verdad? O sea, que la dictadura se ha negado a liberar esos 14 de manera irresponsable y dañina. Y también el caso del 19 de julio, que la mayoría estuvieron con nosotros en la 300, la dirección de máxima seguridad, y hay un compromiso de distintos presos de manera personal. Yubran Soazo, Cristian Fajardo, Santiago Fajardo, Edwin Carcache, todos ellos les dijimos que nosotros íbamos a tomar medidas para que sus casos fueran visibilizados y se retomen todos los mecanismos nacionales e internacionales para lograr su libertad. Ellos están condenados habiendo sido acusados de haber disparado, atacado, la caravana de manifestantes del Frente Sandinista que vino a un acto nacional en Managua cuando regresaban en la zona de Ciudad Darío, Matagalpa. Así es, ellos, en el año 2014, entre ellos, entre los 9, hay 6 que fueron activos miembros del Partido Liberal Independiente, 2 de ellos fueron concejales, 3 de ellos fueron contra, además, y ellos eran parte de los activistas que se opusieron al fraude electoral del año 2012. Muchos de ellos ya habían sido hostigados desde el momento en que se dio los hechos del fraude y la explosión popular que hubo en ese. Incluso uno de ellos, Jairo Bando, un tío de ellos fue asesinado, digamos, de manera vil, por un paramilitar en esos hechos. Wilfredo Balmaceda huyó del país y había regresado en julio del 2014 solo para ser contratado sus tres buses y después ser incriminado. Y en todos los reportes periodísticos, de Confidencial principalmente, se demuestra que ellos pasaron por el lugar de los hechos, tanto los llamados tirapiedra como el conductor que era Balmaceda, ya habían, pasaron por el lugar de los hechos una hora después. Y en el caso de Edi Gutiérrez, que se estaba en su casa en una festividad familiar y tiene fotografías que fueron debidamente cotejadas por Confidencial, de que fueron tomadas a esa hora y en ese lugar. ¿En la cárcel ellos son considerados o tratados como reos comunes, como presos políticos? Ellos son maltratados entre todos los maltratados, porque en la cárcel la guardia, la policía no trata bien a nadie, ni a los comunes, ni a los políticos. Y a los políticos, por supuesto, hay un nivel de ensañamiento permanente. Hay algunos de ellos que actualmente están en el infiernito, simplemente porque ya los tienen ellos localizados, ya los tienen microlocalizados. Algunos de ellos se sumaban a las protestas que se hicieron durante... Estuvimos nosotros encarcelados, ¿verdad? Y por lo tanto los tienen en la lista negra. O sea, dentro de toda la lista negra que tienen ahí, ellos son los negros más oscuros, ¿verdad? Además de los del 19 de julio, mencionaste el caso del cachorro. El cachorro, que es un caso dramático, pues, porque... Primero que hay evidencia que fue capturado por su activismo político al frente de este movimiento, que presionaba porque Daniel Ortega les concediera una serie de beneficios sociales. Cuando ya él no se sometió a la presión orteguista, pues, simplemente lo capturaron y montaron una acusación por fraude. Él había sido campista en alguna de sus actividades diversas y lo condenaron a seis años. Estando dentro de la cárcel, lo dejaron preso seis meses y más sin darle la libertad. O sea, estuvo totalmente ilegal. Y en esos seis meses, al final, le dieron visita por fin familiar, le pusieron droga dentro de la celda y dijeron que la mujer se la había llevado. Y lo acusaron de comerciar droga dentro de la 300, que es una cárcel de máxima seguridad, en la que hay enormes limitaciones de movilización para cualquiera de los presos. Y lo condenaron a 12 años más. Él está enfermo, ya casi tiene los 50 años, y requiere, pues, que la sociedad se sensibilice. Y de una vez por todas, todas estas organizaciones azul y blanco, y los mismos partidos políticos, de los cuales fueron miembros estos señores, que no he oído la voz de ellos para nada. He oído las voces del chistermembreño, como C por L, pero del partido como institución no escucho nada, ni tampoco de estas organizaciones que siguen tímidas en un reclamo contundente por la libertad de estos presos políticos. Aquí atribuís esa suerte de acomodamiento a esta situación. Es como que se incorpora ya como parte de la normalidad. Salieron unos presos, quedan más de 70 presos políticos. La próxima semana se supone que se podría anunciar la ampliación de este proyecto de coalición política nacional con movimientos sociales, partidos políticos y otros. ¿Podría esto tener un impacto en esta campaña de presión por la liberación de los presos? Bueno, nosotros pensamos que el esfuerzo, que las voces de todos estos partidos, muchas silenciadas o muy apagadas, muy sutiles, deben escucharse. Yo creo que de eso se trata la coalición, de unir esfuerzos para liberar a los presos políticos, restablecer las libertades civiles y políticas, obligar a Ortega a hacer reformas electorales que nos garanticen elecciones libres en el momento que sea. Y digo en el momento que sea porque yo mantengo y sostengo que aquí se pueden hacer elecciones hasta dentro de tres meses si hay voluntad política. Y seguramente Ortega la va a perder hoy o dentro de un año. La va a perder porque la base popular de Nicaragua está harta del orteguismo y está harta de ese permanente acoso en que vivimos todos los ciudadanos. Si no somos perseguidos con patrulla, somos fotografiados y no solo los expresos políticos, los expresos también de manera simbólica, creo yo, pero es toda la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es el estado de las universidades públicas, del UPOLI en particular? Antes de ser detenido, vos eras profesor del UPOLI, al mismo tiempo secretario del Sindicato de Trabajadores Docentes. ¿Cuántos profesores universitarios salieron al exilio o fueron encarcelados como vos que trabajaban en UPOLI? ¿Cuál es la situación actual? Profesor universitario solo fui encarcelado yo, ¿verdad? Hay otros profesores que son de educación media, ¿verdad? Pero universitario solo fui yo, pero yo lo ubico porque el orteguismo desde años quiso desbaratar el sindicato Américo Tapia Columna del UPOLI. Nosotros teníamos tres años de no tener certificación del Ministerio del Trabajo por decisión de Gustavo Porra, decisión de Freddy Franco, y ellos amenazaron a los mismos del Frente Sandinista que estaban en nuestro sindicato, que se rebelaran en contra de nosotros. Pero hubo una decisión unánime de mantenernos unidos y cohesionados en la lucha gremial que desarrollábamos. Entonces, ellos quisieron doblarnos el brazo como sindicato porque ejercíamos una visión distinta de hacer trabajo sindical. Nosotros no éramos un organismo partidario de nadie, valíamos por los intereses de todos los docentes y los trabajadores porque este sindicato también levantaba la voz de los trabajadores de limpieza, de los trabajadores, de los técnicos y profesionales del UPOLI en su conjunto y el orteísmo quiso parar. Por eso especialmente se ensañaron con nuestro sindicato y no solo después de presos, siguieron persiguiendo a los miembros de la Junta Directiva. Varios de ellos tuvieron que huir para Costa Rica y Estados Unidos. Ya algunos regresaron y fueron reincorporados laboralmente, otros reincorporados y tuvieron que, no aguantaron la presión de estos grupos asesinos que los amenazan con llevarlos al chipote y los persiguen, no los dejan dar clases. Esa es la tónica normal. La UNED se ha convertido en un actor de vigilancia. Andan en los pasillos y nuestro sindicato, el sindicato Aménico Tapia, está, digamos, desarticulado. No hay posibilidades de reunir a la gente debido a que las veces que intentaron, llegaron turbas de ellos a dispersar la reunión. Vos decís que algunos profesores han sido reincorporados, unos están, otros han tenido que salir. Tu caso particular, ¿las puertas de UPOLI están abiertas o cerradas para vos? ¿Cómo se puede pensar en restablecer la autonomía universitaria en estas condiciones? Yo creo que la autonomía universitaria solo va a ser posible recuperarla con la caída del régimen orteguista. No creo, porque en el periodo anterior, aunque no había los niveles de represión que se desataron después de abril, pero ya había un silencio impuesto. En las universidades, todas las universidades, no era posible llevar a intelectuales de renombre, analistas económicos o sociales de renombre, porque lo miraban como una amenaza. Y las autoridades de las universidades que reciben fondos del 6% optaron por la política de la destrucción. Se hicieron los dundos y dejaron que el orteguismo se impusiera y que le pusiera límites a la actividad académica y al debate, digamos, científico-intelectual. Sin embargo, la rebelión estalló, bueno, en la UCA primero, pero después en la UNAM Managua, en la UNAM León, en la UPOLI, en la Agraria, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Es que las intenciones del gobierno eran esas y han sido esas siempre. Pero debajo, en las aulas, había un debate permanente en contra. Yo tenía una experiencia riquísima en debate con estudiantes sobre la democracia, sobre la cultura de paz. Y es un debate abierto. O sea, muchos profesores nunca nos callamos. Otros tuvieron miedo, pero muchos no. En la UPOLI, además, las autoridades siempre han defendido la libertad de cátedra. Ahora, acomodadas al régimen, ¿verdad? Que ha entrado a un nivel de represión mucho más alto. ¿Qué queda de eso hoy en la Universidad Politécnica? No queda nada. O sea, queda el discurso de las autoridades. Las autoridades siguen diciendo que hay libertad de pensamiento, tratan de evitar los conflictos entre grupos, tratan de que se desate, pero hay una abierta, digamos, se han doblegado a las orientaciones del régimen. Han nombrado decanos y autoridades que son abiertamente orteguistas e ineficientes con tal de mantener un equilibrio con el régimen que no les afecte el 6%. O sea que hay una situación triste en todas las universidades porque también lo he sondeado en León, la UNAM, en Agua. Es una actividad pasiva, pero podemos decir que no la tienen ganada por ningún lado. Como excarcelado y habiendo convivido en la lucha y en la cárcel con muchos de los líderes y dirigentes estudiantiles y también fuera de la cárcel, ¿cuál es tu percepción de ese movimiento? Hay muchos jóvenes que en las últimas semanas algunos han decidido regresar a las aulas y tratando de estudiar en el exterior, otros se han exiliado, otros han expresado que quieren reincorporarse otro tipo de actividades. Muchos otros siguen al frente de sus organizaciones. ¿Qué peso tiene en este momento ese movimiento estudiantil universitario? Bueno, yo creo que cuando la dictadura decidió reabrir las universidades bajo un régimen policíaco que desvinculó a estos dirigentes de la actividad cotidiana interna, les dio un golpe fuerte. Les dio un golpe fuerte porque no pueden moverse ellos en su en su pecera natural que son los estudiantes universitarios. Muchas de estas organizaciones tienen células de trabajo al interno de las universidades, pero con un trabajo por decirlo así casi semiclandestino o clandestino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están esperando el momento, yo creo que en muchos casos de los estudiantes están esperando el momento en que pueda volver a haber una nueva una nueva acción de rebeldía popular que rompa ese estatus quo. ¿De qué depende ese momento? Bueno, yo creo que decíamos que teníamos que pasar de una etapa autoconvocada a niveles de organización más serio, más orgánico, porque la dictadura nos está imponiendo ese modelo. El modelo de los movimientos sociales demasiado amplio, demasiado flexible, en esta etapa de resistencia requiere niveles superiores de organización y yo creo que muchos estudiantes tienen que transitar y adaptarse a los niveles de exigencia y disciplina que requiere un trabajo sostenido, ejercer un debate más sano, más sano, no ejercer una crítica a veces basada en que no escucho al otro, yo creo que todos debemos escucharnos, hay a veces tendencias generacionales que quieren enfatizar como que yo tengo la razón o no, yo creo que aquí aquí el que tiene la razón es el ciudadano decente y habemos ciudadanos decentes de todas las edades y habemos y hay muchachos que no reúnen los requisitos éticos morales también, ¿verdad? O sea que esto no es un problema entre jóvenes y viejos, este es un problema entre la parte de la sociedad decente que quiere romper de una vez este círculo vicioso de gobiernos corruptos, de gobiernos pactistas, de gobiernos que trabajan de espaldas al pueblo, necesitamos un gobierno que trabaje, cualquier gobierno debe trabajar de cara al pueblo y el pueblo estar bien organizado para ejercer una fuerte presión sobre cualquier gobierno, esa es mi fórmula de trabajo. Hola a todos, soy Camilo Egaña de CNN Español, les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube, de esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos a la censura, es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Gracias por ver este video producido por esta noche, los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. ¡Gracias!